¡Creatividad, conocencia, sensibilidad, talento, imaginación, astucia, ternura, valentía! Son diversas las palabras que describen su trabajo, pero sólo una la que define su esencia, amor. Roberto Gómez Bolaños es el creador de personajes que forman parte importante, no sólo de la televisión mexicana, sino de la cultura popular en todo un continente. Creador de un humor universal sin fronteras, consiguió que sus programas conquistaran los más altos niveles de audiencia. Un hombre que triunfó como artista y que supo acariciar el alma con sus personajes, mismos que hoy son amados, imitados e idolatrados por sus seguidores. Roberto Gómez Bolaños Chespirito se ha ido, pero nos deja el dulce sabor de la alegría, el cálido abrazo de la inocencia y el hermoso recuerdo de una vida consagrada a hacernos reír. Adios. 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 Dime la bienvenida a Roberto Gómez Fernández, el título de su puesto a su bendición. Adios. 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 Gracias. Gracias.